Después de haber visto el tratado Errán-Ay, que como conversamos en el video anterior, dijimos que fue rechazado por el gobierno colombiano, bueno, Filipo Nombarilla, bastante interesado en que Estados Unidos pudiera obtener esos derechos, se entera de que en el estado del Istmo, en territorio panameño, hoy en día, había un grupo de ciudadanos que estaban ya desde hace mucho tiempo buscando la forma de separarse de Colombia. Al ser rechazado el tratado Errán-Ay por parte de Colombia, los pobladores de la zona del Istmo de Panamá se molestaron y se preocuparon porque veían en la construcción de ese canal una oportunidad de que el territorio se viera beneficiado económicamente, ya que iba a generar fuentes de trabajo y una serie de cosas positivas para la zona, además, pues, de que este canal iba a hacer una apertura a nivel mundial, pues, que iba a fijar la mirada de muchas partes del mundo hacia el Istmo. Fue entonces que Filipo Nombarilla, que ya habíamos explicado en el video anterior, que era una persona, un ingeniero, que formaba parte de la compañía del canal francés, fue entonces, en 1885, él fue nombrado director general de las obras del canal francés. Al haber fracasado la construcción del canal, Filipo Nombarilla, pues, de alguna manera, regresó años después con la intención de recuperar algo del dinero que se había perdido con ese fracaso de construcción de canal, y además, él tenía como una visión especial hacia ese canal, puesto que él había quedado enamorado de ese proyecto y había siempre estado convencido de que un canal a través de Panamá iba a ser realmente una ruta marítima sumamente importante a nivel mundial. Y bueno, pues, que ya que Francia no lo había podido construir, pues, buscar la manera de que Estados Unidos obtuviera los derechos y pudiera construir ese canal. Fue así como Filipo Nombarilla se reúne en Estados Unidos con William Cromwell para empezar a hablar acerca de la intención de la compañía francesa de vender los derechos de construcción del canal y convence, y convence a las autoridades de los Estados Unidos de que la mejor ruta para construir un canal es a través de Panamá y no por Nicaragua. Al haberse hecho, al haberse rechazado por parte del gobierno colombiano del Tratado Errán-Ay, Filipo Nombarilla, entonces, busca la manera de que los pobladores del Istmo, que estaban, pues, molestos porque el gobierno colombiano no había aprobado ese tratado, empezaron a buscar la forma de que Filipo Nombarilla pudiera convencerlos a ellos y apoyarlos en la separación a través del cobijo de los Estados Unidos. Y fue así como efectivamente Filipo Nombarilla habla con los Estados Unidos y les comenta que Panamá está buscando su separación y que en el momento en el que busque la separación y la obtenga va a firmar el tratado con Estados Unidos para la construcción del canal. Siendo así, mirándose de esta forma, Filipo Nombarilla llega al acuerdo con este grupo de panameños y llegan al acuerdo de que Estados Unidos, de acuerdo a las conversaciones que Filip les dio, Estados Unidos iba a protegerlos en caso de que el gobierno colombiano insistiera en mantener la unión del Istmo de Panamá a Colombia. Así fue como finalmente el 3 de noviembre de 1903 un grupo de dirigentes panameños que estaban apoyados también por la gente, por el pueblo, proclaman la separación de Panamá de Colombia anunciando el nacimiento de la República de Panamá como una nueva nación. Inmediatamente Estados Unidos reconoce a la República de Panamá como una nación libre e independiente. En aquel momento estas personas que habían promovido esta separación establecen una una junta provisional de gobierno en la cual pues estaba dirigida por José Domingo de Ovaldía. pero Filipe Buna Ovaldía viaja a Washington para firmar ese tratado pero no con la idea de firmarlo sino la la idea era que Filipe Buna Ovaldía fuera adelantándose a Estados Unidos y esperar a la llegada de uno de los representantes de esta junta provisional de gobierno que iba a ser Manuel Amador Guerrero para que esperaran y firmaran el tratado sin embargo Filipe Buna Ovaldía no esperó y como había sido el intermediario y prácticamente había representado a los panameños y a este grupo de panameños a esta junta provisional de gobierno y a este grupo de panameños que había buscado la separación finalmente John Milton Hyde firma junto con Filipe Buna Ovaldía el tratado para la construcción de un canal a través de Panamá por eso el tratado se llama Hyde Buna Ovaldía si analizamos aquí este tratado está firmado por un estadounidense y está firmado por un francés cuando Manuel Amador Guerrero llega y se entera de que ya Filipe Buna Ovaldía había firmado pues se molesta pero pues realmente ya habían recibido el apoyo de Estados Unidos a la separación y por otra parte pues les convenía no solamente tener el cobijo de Estados Unidos ante esa separación sino también les convenía el hecho de poder tener la construcción de ese canal a través de Panamá así fue como el tratado Hyde Buna Ovaldía se ratifica ante la junta provisional de gobierno de Panamá y ante el senado de los Estados Unidos el 2 de diciembre de 1903 muy pocos aspectos y muy pocos puntos prácticamente casi ninguno de los que estaban en el ERRAN fueron modificados los artículos que se presentaron en el tratado pues prácticamente eran los mismos pero bueno vamos a analizar aquí un poquito de lo que hablaba ese tratado el tratado Hyde Buna Ovaldía se firma el 18 de noviembre de 1903 a las 6 y 40 de la tarde el tratado le iba a ceder a los Estados Unidos una franja del territorio panameño de aproximadamente 10 millas de ancho que incluían el canal y lo que se llamaría la zona del canal es decir donde vivirían las personas que iban a venir a construir donde se harían todas las compañías las autoridades la administración etcétera de ese canal que después se convirtió pues en una pequeña ciudad de Estados Unidos en Panamá que contaba con teatros cines hospitales es decir todo lo que lo que tiene una ciudad le cedía también a Estados Unidos tres millas marinas en cada territorio del mar Caribe como del océano pacífico además de concederle como lo dijimos anteriormente las islas de Perico Naus Culebra y Flamenco en este tratado se establecía que se iba a mantener la neutralidad a perpetuidad sobre la operación del canal y que se iba a proteger a Panamá ante cualquier agresión cuando hablaban de mantener la neutralidad a perpetuidad significaba que en el que en caso de que Estados Unidos tuviera algún conflicto con alguno de los otros países del mundo la zona del canal iba a mantenerse como en neutralidad no se iba a considerar parte de Estados Unidos para que Panamá no quedara en riesgo ante alguna de estas situaciones cuando dice que a perpetuidad la operación del canal establece que perpetuidad significa que Estados Unidos lo va a manejar para siempre y que Estados Unidos va a proteger a Panamá ante cualquier agresión de cualquier tipo y que ponga ante todo en riesgo el canal de Panamá Estados Unidos se comprometía a darle un pago de 10 millones de dólares anuales a Panamá que las dos banderas de ambos países tanto la estadounidense como la panameña iban a ondear en el canal y en todos los edificios que estuviesen en la zona del canal dentro de las 10 millas que rodeaban al canal se establecía que Estados Unidos iba a poder ejercer su soberanía es decir que esas 10 millas iban a pertenecer de territorialmente a Estados Unidos pero además iban a ser libres y iban a manejarse a través de las leyes estadounidenses es decir iban a ser territorio estadounidense dentro del territorio panameño que fue una de las causas por las cuales después se firmaron otros tratados y el tratado como acabo de mencionar pues no fue negociado con panameños sino entre estadounidenses y un francés así que bueno con esto pues queda más o menos una visión de lo que es el canal de lo que son los tratados es importantísimo siempre establecer las las este las fuentes de donde se sacó la información y con esto terminamos el tema de los tratados que fueron detonantes para la separación de panamá de colombia y con esto de los tratados